Y bueno, el día de ayer se dio a conocer que Carmen Salinas llegó a un acuerdo judicial para perder la demanda por despido injustificado que le interpuso el músico Luis Simón. Aquí le vamos a recordar las veces que la actriz aseguró que su ex empleado mentía. Él dijo que lo corrí el 11 de marzo. ¿Qué es el 11 de marzo? Yo me fui el 9 de marzo al Festival de Cine de San Diego. El tipo dice que yo lo corrí a las 2 de la tarde del domingo 11 de marzo y yo venía de regreso en el vuelo 177 de Aeroméxico a las 6.45 de la tarde. Llegué aquí hasta salió retrasado como tres cuartos de hora y llegué aquí casi como a la 1 de la mañana. Entonces, ¿cómo lo corrí? A las 2 de la tarde y tengo la factura. Es más, no lo habíamos corrido ni las Vallejo ni yo. Lo que pasa es que los señores de la gira de Estados Unidos nos dijeron recorten músicos para no llevarlos allá, no que los corriéramos. Se los voy a enseñar porque tienen que conocerlo al señor. Este es el señor que nos demandó Luis Simón. Este es Luis Simón. A ver si lo toman, muchachos, por favor. Y vos, pues si él me quiso exhibir, vamos a exhibirlo completo y a mandarle boletines a todos los productores para que no lo contraten, pero que lo vean. Quería tres millones de pesos. Le digo, ah, caray, pues qué es el músico de Spielberg o qué. No, hombre, qué es eso, no, hombre. Y además canta horrible. No la pueden embargar, aunque digan ellos, aunque hayan ido. Yo hasta yo también, yo, ah, no, yo voy mañana y voy a embargar el Bellas Artes, pues cómo no. Hago desde que el Bellas Artes desde este momento es mío, pues cómo no va a decir la loquita. Juana la loca, me van a decir, tiene una troca y no la maneja porque está loca, pues cómo. En el acta constitutiva de Vallejo y Salinas no está mi casa. Alevosamente fui y embargó mi casa. Me entregan, oiganlo bien, la demanda el 20 de abril del 2012, cuando yo estaba velando al chat y no se vale, y me la quité una de las Vallejo, nosotros vamos a encargarnos de esto. Pues yo no sé qué, yo nunca he estado envuelta en un río de esos en mi vida. Estamos tratando de conciliar, arreglar estas cosas. Ahí ante la tumba de mi madre y de mi hijo y del chato, yo les juré a todos los muchachos que yo nunca hablé con él, que de la oficina de las Vallejo lo había corrido. ¿Y a qué horas? No sé, hijito, no sé. No va paso a paso. No va paso a paso, ahí pues esperamos en Dios nuestro Señor que se arregle todo, porque lo de este tipo es inmoral lo que está haciendo. He pasado por cosas muy, pruebas muy duras en mi vida, como la injusticia de este músico Luis Simón Montaño. Ojalá Dios quiera que todo sea de ida. Yo tengo mucha fe en Dios. En base a mentiras, pues quiere robarme, y en combinación con las hermanas Vallejo. Señora, pero le cambió una fuerte cantidad de... Sí, dos millones de pesos, sí. Así es, nomás les pido a la gente que rece por mí, y ustedes también, si me tienen algo de afecto. Claro que sí. Es empujar. ¿Y a las señoras Vallejo lo están patrocinando? Sí, ellas lo están patrocinando. En mi casa, ahí va, ahí va, compadre, esperando yo con todo, con una gran fe en Dios nuestro Señor, en que esto se arregle, porque es una injusticia. Es la injusticia más grande del universo, porque ya incluso ya tengo en mi poder una carta oficial de la embajada americana, donde que la pidieron mis abogados y dijeron, sí, ella pasó a tal hora, a San Diego, el 9 de marzo, a las 12 de la tarde, pasó por la garita de Tijuana a San Diego, y ahí la tenemos registrada aquí. Tengo todas las pruebas de que yo no estaba aquí, y no puede ser que se engañe así a las autoridades, porque es un fraude, y que se quiere hacer con eso, y un robo, un robo y hay que defenderse. Es un pequeño recuento que hicimos de la señora Carmen Salinas, que, pues porque cree que a la gente se nos olvida, no, no se nos olvida. Además, no solo lo despidió de manera injustificada, no solo lo corrió, sino además, en repetidas ocasiones, en diferentes medios de comunicación, con la consabida mala sangre de la señora Carmen Salinas, mostrando la foto, que voy a mandar un boletín para que no lo contraten, o sea, la señora ya decide y a quién contratar y a quién no. Bueno, qué bueno que Carmen Salinas le va a pedir una disculpa pública a este señor, y qué bueno que está pagando, porque no se vale que abuse de esa manera. Y yo le preguntaría a Carmen Salinas, todos los políticos que dice usted, que son sus amigos, ¿dónde están? Mi ahijado y el que viene aquí a comer. O sea, como está ahorita el asunto de transparencia y todos los asuntos, yo creo que los políticos lo último que quieren es saber de usted. Y qué bueno que ganó el músico a la señora esta. Gracias por ver el video.